Tengo algo que te puede interesar Ahora si que si, sin mas dilacion, comencemos El capítulo nos comienza justamente en el mismo momento en el que Frieda e Historia estaban viendo este libro Historia Reis como una niña le pregunta que significa ser femenina A lo cual Frieda responde que significa ser como esta chica A la cual se está refiriendo a Emil Fritz En el dibujo en el que estaba pues con una manzana y el demonio de la tierra pues con una lámpara Continuando la escena ya nos sale una imagen bastante cruda Ya que se nos muestra lo que aparentemente es Emil Fritz Además de unas cuantas personas de una etnia desconocida Siendo sometidas y esclavizadas por lo que sería ojo el antiguo imperio herdiano Al menos a lo que se ve estas personas son utilizadas como su propia mano de obra particular Y en cierta manera son privadas de la libertad Y se le ha visto que a todos uno por uno se les corta las lenguas Esto supongo que es para prevenir que hablen entre ellos Que no puedan prácticamente organizar ningún tipo de plan Y vemos luego adelante como Emil está llevando un horror Mientras parece ser que se está celebrando una boda Pues entre lo que serían estos del imperio herdiano Y parece ser que este hombre pues es el rey El cual pues se está casando ahí con su mujer Y nos ponen el título del capítulo que es De ti 2000 años atrás Y que debajo de este mundo lleno de dolor y sufrimiento Existe otro mundo al cual la luz no puede alcanzar Bien, finalmente pasamos a la escena Y creo que ya se nos está mostrando ya a este rey El cual pues parece ser que está No sé si es como una especie de casa o una posada Hay unos cuantos guardias Y están las personas de esta etnia Los cuales son los esclavos Este está diciendo que alguien ha dejado escapar a los cerdos No sé si se está refiriendo a los cerdos como el animal O si los está usando como un referimiento a las personas Entonces digamos que dice que quieren que digan entre ustedes Quien ha sido el que lo ha hecho Y que si no le sacarán un ojo a todos de ellos Que los esclavos no necesitan dos ojos Esto provoca al final que todas las manos señaladas Rey caigan en la niña Siendo en este caso Ymir Hay que tener en cuenta que en todo el capítulo Todos estos se les muestra con los ojos sombreados Como si fuesen personajes que no tienen una relevancia importante Finalmente Ymir con todos prácticamente señalados Esta coge y se arrodilla ante el rey Al cual directamente le dice que eres libre Pero esta liberación se convierte más que nada en una especie de cacería Ya que Ymir se muestra con dos flechas Una clavada en la pierna y otra en el hombro Como se vieron en los spoilers Mientras unos cuantos soldados Al menos unos 5 o 6 Con perros, caballos y armas Están disfrutando prácticamente de esta cacería humana Mientras que la joven prácticamente pues huye Queriendo salvarse Esta se tropieza con una de las ramas De los árboles que sobresalen del suelo Vemos que tanto de la sangre como las lágrimas Que está derramando una situación muy cruda Una situación muy trágica Totalmente inhumana Además de que en una de las viñetas Se muestra como la sangre cae en una de las flores Finalmente Ymir llega a lo que sería un extraño árbol gigantesco El cual tiene una forma diferente a los demás Ya que tiene pues una gran cantidad de bultos Así que sobresalen de las raíces No sé exactamente ahora mismo ese nombre que tiene Pero vemos que Ymir ve el árbol Y piensa que es un buen sitio pues para poder refugiarse A lo cual entra pues en la entrada que este tiene en la parte más baja Y resulta que al entrar La propia oscuridad le sorprende Y resulta que tiene una especie de pozo en su interior Y Ymir directamente cae por ese pozo Y esta empieza a ahogarse La sorpresa viene aquí y ahora Que es una de las cosas que no se han llegado a entender del todo Mientras está descendiendo hacia las profundidades Se encuentra con una extraña criatura La cual pues es una especie de jalucígena Creo que se llama así Es como una especie de cien pies El cual pues tiene un bulbo bastante grande en la parte de atrás Como si fuese una cola Además de tener distintas patas y púas Es que es una forma un tanto rara Esta criatura vemos que se acerca a Ymir Y prácticamente pues con partes de estos hilos o patas o púas No sé exactamente como se le llama Se adhieren directamente a la zona de la espalda Como si fuese una columna enganchada a otra Todo esto para que al final los miembros del antiguo imperio erdiano Pues cogen y se sorprende Ya que hay una increíble explosión y un montón de vapor Además de que el árbol se ha caído directamente Porque lo han echado abajo Y entonces es el momento cuando aparece Ymir Fritz convertida en un titán Este titán en teoría es diferente Porque al menos es bastante similar al titán femenino Pero carece de piel y órganos en lo que sería el rostro Solamente teniendo su calavera Aparte del pelo, bastante similar al titán femenino Tiene senos, pues más bastante O sea, tiene una figura bastante femenina Pero no tiene los pezones como se le han referido Además de tener unas grandes costillas que sobresalen Y una altura bastante prominente Ya que parece ser que tiene la altura de 60 metros del titán colosal Ya con todo esto parece ser que la niña Supongo que volvería a su forma humana Ya que esta directamente vuelve Y ya se nos encuentra con el rey O parece ser que la han traído Este le está diciendo Ymir, mi esclava, has hecho un buen trabajo Tú abriste el camino Cultivaste la tierra Y construiste puentes entre montañas Esto se refiere básicamente Pues que ya ha pasado cierto tiempo Porque ya no es una niña Parece ser que ya está en una edad bastante avanzada Parece ser que a lo mejor ya tiene pues 18 años Al menos lo que se podría presuponer Y que dicen que gracias a las acciones de Ymir Y con sus poderes titán Pues el día se ha vuelto considerablemente numerosa Tengamos en cuenta que solamente aquí existe ella como titán Entonces es cuando viene lo más trágico Y es que el infierno y el tormento solo acaba de empezar para ella Ya que vemos que este rey le dice que su recompensa será Que dará luz a sus hijos Mientras se ve que en el nombre de los Fritz Pues que destruya a los malditos marleyanos Entonces empiezan a pasar diferentes escenas Haciendo referencia a que el tiempo avanza Ymir con sus poderes de titán Aplasta sin problema a todos los ejércitos marleyanos Acabando con sus líderes Sus países Sus naciones Todo Mientras el rey aprovecha para técnicamente abusar de ella Va aprovechando que no tiene voluntad propia Y simplemente pues va teniendo a sus hijas Teniendo una Dos Y tres Mientras que ella como titán Sigue destruyendo las cosas Hay que tener en cuenta que En este periodo de tiempo Ymir jamás sonríe Es una viva imagen de la historia de reis Que tenemos actualmente Y aunque el imperio ordiano En verdad está prosperando Tengamos en cuenta de que Al menos por lo visto Ella Entre los periodos que se queda embarazada Y combate Pues deben haber márgenes Que no usa sus poderes Cuando Ymir pues ya se muestra con sus tres hijas Viéndose ya pues hacia lo que sería su marido Mientras este se le ve bastante feliz Rodeado de lo que parece ser las concubinas Ya tenemos una de las escenas que más os sorprenderán Y por cierto No es apta para sensibles Se los muestra lo que parece ser Los generales del imperio marlellano Los cuales están como pues rindiéndose Porque no pueden vencer al imperio ordiano Mientras el rey está bastante feliz Con sus joyas Y con su mujer Y sus tres hijas Pero aquí viene la sorpresa más grande Uno de los marlellanos Que escondió una lanza en la arena La saca Y apunta directamente hacia el rey Con el objetivo de acabar con esto Esto es una referencia muy grande A Eros El héroe marlellano Que buscaba acabar con el demonio Y en cierta manera Este hombre al que quiere matar Si que se consideraría el demonio El problema es que al final Ymir Para poder salvar a lo que sería su marido Esta se interpone en medio Y recibe la lanza Atravesándola Pues más o menos A la altura del pulmón izquierdo Y esta cae directamente Además de que este hombre Se le muestra como luego Pues es asesinado Esto nos demuestra Que ella tenía el pensamiento De un esclavo Básicamente no pensaba por sí misma Sin embargo Ymir cae al suelo Y sus hijas están sufriendo Por la muerte aparente De su madre Pero el rey solamente Está preguntándose Por qué no se cura Por qué no se levanta Y sabe que esa lanza No le mató Pero Ymir No se levanta directamente Mientras que el otro Simplemente está pensando Que tiene que levantarse Y trabajar Que esa es la razón Por que nació en ese mundo Refiriéndose a ella Como su esclava La vida de Ymir Parece extinguirse ya Por su propia voluntad Y se ve a sí misma Como niña En la dimensión de los caminos Mientras que ella está En ese mundo El rey tomó cierto plan Y buscó hacer algo Que es bastante turbio En el cual se nos muestra Que a Ymir La están descuartizando Completamente Mientras que le esfuerza A sus hijas A que devoren a su madre Que esta está Totalmente Troceada Y bueno Dice que devoren a Ymir Hasta que no quede nada María, Rose y Sina Viéndose las niñas Como que están Con una expresión Bastante triste Mientras devoran a su madre En contra de su propia voluntad Es la misma imagen Que se nos vio en el ending Sin embargo aquí Hay un panorama Algo diferente Y que ya se nos muestra Claramente Que es verdad Lo que nos mostraron Las niñas Devoraron a su madre Y en teoría Aquí vienen ya Las revelaciones Más grandes El pilar gigante Que estaba de los caminos Se divide En tres ramas Diferentes Se nos muestra Otra escena En la cual el padre Pues ya está moribundo Y les dice a sus hijas Que continúen dando a luz A niños Y que los sigan criando No pueden dejar Que la sangre de Ymir Muera Es en ese momento Cuando A partir de ellas Más los que fueron comiendo Se dividieron En los diferentes caminos Y esto provocó La creación De los nueve poderes titán Porque nueve personas Se comieron Los restos de Ymir Y tres de ellos Pues fueron Sus propias hijas Entonces Cuando tenemos Una imagen En la que Se nos muestra Al titán Cuadrupedo Mandíbulas Femenino Atacante Blindado Warhammer Bestia Y colosal Que por cierto Todos los titanes aquí Son básicamente los mismos O sea que hay cosas Que hay que dar por hecho El titán Mandíbulas No tiene rostro Así que eso fue lo que Debió heredar De Ymir Y que el titán Femenino Siempre es mujer Por lo que parece ser Además de que el Warhammer Utiliza una lanza En vez de un martillo El rey va diciendo Diferentes frases Que cuando unos mueran Que se dejen comer Y así empezó Esta tradición Porque señalan Que incluso en la otra vida Eldia Debe dominar al mundo Con sus titanes Viéndose una imagen En la que Ymir Está creando Los colosales Con el barro Todo para que El reinado de Eldia Continúe Es en ese momento Pues cuando Eren Le dice Que así es Teniendo a Ymir Abrazada Desde la espalda Y le dice Que va a poner fin A este mundo Y que le dé Su poder Entonces le dice Que no es una esclava Que tampoco es una diosa Solamente es un ser humano Y que no tienes Que servir a nadie Eres libre De elegir Cuando aquí ya Tenemos bastante claro Que Eren directamente Nunca ha cambiado Y que simplemente Tenía sus propios Ideales de libertad Sig se levanta Y entonces es cuando dice Que va a poner fin A este mundo Que se detente Que es lo que intentas hacer Sig no es capaz todavía De comprender Que está haciendo Eren Y que quiere Mientras Eren Que simplemente le dice Que tú eres Quien decide Que puedes quedarte aquí Para siempre O acabar con esto Aquí es cuando viene la disputa Ya que Sig le dice Que haz lo que te ordeno Quita la habilidad De reproducir a la gente De Ymir Y que hazlo ahora Entonces cuando Eren Le pregunta Y le dice Si eres tú La que me condujo Hasta aquí Sig grita Que es descendiente De la familia real Y que por eso La tiene que Obedecer Mientras que Eren Calmado le dice Si has estado Esperando todo este tiempo Por dos mil años A alguien Es cuando aquí pues Ymir Levanta el rostro Y se nos muestra Que ella ya Con los ojos Sufriendo y llorando Por fin sacó Esa impotencia Todo ese sufrimiento Que ella había estado Acumulando Durante toda su vida Y los dos mil años Que estuvo aquí Encerrada Entonces es cuando Las cosas sorprenden más Porque en el mundo real Vemos que Eren O sea ojo Que esto es una sorpresa Increíble Ya que se forma Directamente desde su cabeza Lo que parecía ser Pues una columna vertebral Y las costillas Aludiendo una especie De cien pies Vale o sea esto es Prácticamente algo increíble De hecho si os fijáis Se parece mucho a la criatura Esta forma por el dibujo Y el diseño Que la que consiguió Prácticamente a Ymir No sé si esto tendrá Alguna relación o no sé El caso es que las mureas Empiezan a destrozarse Mikasa Armin Pig Flock Ven como todo esto Se destroza Y no sabemos Que pasará con ello Pero también Gaby está a punto De ser aplastada Por uno de los escombros Que están empezando A ser lanzados Reiner sigue vivo Mientras todavía Jan y Connie Lo están enfrentando Y las mureas Finalmente ya se ven Como todas Se destrozan Y los colosales Emergen de ellas Además de que Eren Está formando Un nuevo titán Y el título final es Ya no podrá ser Detenido Bien con todo esto Vamos a pasar al punto 2 Que la información importante Que es un poco La terminología Por si hay cosas Que alguno no se entiende bien Vamos a hablar Del antiguo imperio Erdiano A ver la verdad es que El antiguo imperio Erdiano ha resultado Ser bastante idéntico A lo que expresaba Marley en sus relatos Siendo pues básicamente Personas crueles Que no les importaba nada Practicando la eugenesia Con tal de expandirse Como etnia El problema es que En cierta manera Los culpables Fueron los que gobernaban esto Ya que simplemente Se dedicaron a esclavizar Y hacer las cosas Mientras mantenían Una guerra igualada Con Marley Lo que nos demuestra Que el y Marley Ya se llevaban mal de antes Y que no empezaron En su disputa A raíz de Ymir El siguiente punto Sería la nación rival Marley Aunque realmente Nunca se ha mostrado Su punto de vista Y si eran realmente Pues malos En sus conceptos De conquista Diferentes a los que Tienen ahora Podríamos decir que Si Tras la llegada de Ymir Marley perdía Todas las batallas Porque eran incapaces De superar en tecnología Y en cosas A ese titán Son las mismas imágenes Que vimos en el ending Y en las representaciones Tengamos en cuenta Que el poder de Ymir Como titán Era devastador Era demasiado grande E incluso parecía ser Incluso más rápido Que los propios titanes Que hemos visto Como el colosal A pesar del tamaño Que tiene Esto nos demuestra Que su tecnología Y los medios Que disponían Eran totalmente inútiles Ineficaces Con lo cual Marley Pues al final No le quedó más remedio Que rendirse Y al menos Parecía que intentaron Matar al rey Pero no funcionó Y entonces Es cuando podemos decir Que esta dictadura Continuó Durante todos estos siglos Hasta que al final Empezó La guerra civil Erdiana El tercer punto Sería el antiguo rey Este es un personaje Que directamente Me cae mal Porque ha demostrado Ser uno de los peores Personajes En cuestión de De conducta Respecto a los suyos Y tanto a otros O sea Simplemente Nunca se nos ha mostrado Ymir Sus padres De donde salió Nos la han puesto Como que era una niña Que estaba En lo que parece En una aldea La ha esclavizado Indirectamente Pasó a ser una esclava A la cual le cortaron La lengua Para que no pudiese Hablar Y quizás por eso Jamás podía decir Una palabra En la dimensión Además de que estaba Con la misma Mirada perdida Sin voluntad Como si fuese Solamente un manequí Y que luego Al final Después de que Obtuviese Esa capacidad Titán Bastante fuerte El rey Solamente la utilizó Para tener Descendencia Prácticamente un abuso Bastante grave En contra De su voluntad Y solamente le importaba Porque era útil Para controlar el poder Además de tener Descendencia Tengamos en cuenta Que ella llegó a tener Tres hijas Y no sabíamos Si la hubieran Preparado para tener más Porque tenía que Seguir utilizando Su poder Entonces una vez Que ella Decidió luchar Para intentar Proteger a su amo Ella en verdad No tenía la voluntad De vivir Pensad que si un titán No tiene voluntad De vivir El poder no funciona Y tampoco le sana Y el último punto Sería los poderes Divididos Ya que Se han sacado Muchas teorías Respecto a como Se dividieron los poderes Y aquí nos lo ha mostrado Pues exactamente Como el ending Que nos pusieron La verdad en nuestra cara Y te la costó Incluso acertarla Ymir fue dividida En diferentes trozos Los trozos fueron dados A comer para diferentes personas Sus hijas obtuvieron Tres de los nueve poderes Mientras que los otros seis Fueron dados a otras personas Supongo que de confianza Y luego las hijas Tuvieron que cumplir El mismo papel que ella Seguir teniendo críos Y debieron masificarse Y cada vez Hacer más aldeanos Para al final Que los poderes Pudiesen seguir Utilizándose Una cosa que me extraño Es que solamente Comiendo la carne De Ymir Se dividieron los poderes En nueve Pero Si Ellos Dijo que tenía que seguir Comiendo a ellos O sea Supongo que se referirá Que tenían que practicar El canibalismo Los sucesores Pero No se volvieron a dividir Los poderes Más veces O sea Supongo Que lo que debió pasar Es que Cuando comían Una parte De otro poder La persona que se comía Primero debía obtener El poder Y los demás Se convertían En titanes comunes Al menos eso es lo que yo pienso Y ahora vamos a pasar A las preguntas Y explicaciones finales Que tenéis Y ya Despedimos el vídeo Sé que igual gente Hay muchas preguntas Y que Me las podéis dejar En comentarios Porque Muchas cosas No sé si las he llegado a explicar Yo creo que he dicho Más o menos Todo lo que me ha llamado La atención del capítulo Hay algunos detalles Que quizás Habría que tener en cuenta Como por ejemplo Que la estrella de los guerreros Que tenemos en la actualidad Es idéntica A la que hay En la corona del rey Entre otras cosillas Del árbol ese Porque estaba ahí Pero la primera cosa Que me llama la atención Es que es la extraña criatura Es una cosa que Me ha impactado De entrada Principalmente Porque todos esperamos Que hubiese alguna razón De por qué Los poderes estaban ahí Y resulta que Isayama Nos ha dado Una especie De respuesta La cual no se puede Explicar realmente Simplemente Inir Va a un árbol Hay un pozo Lleno de agua Parece que es agua No sé si puede haber Otro líquido Pero ya se cayó Y estando herida Estaba a punto de hogarse Y esa extraña criatura La cual Yo lo primero que pensé Es que parecía Los restos De una columna espinal De un titán O al menos De un portador antiguo Quien sabe realmente Pero esta criatura Se adhirió a ella Y esta Se convirtió En titán Realmente esta criatura Solo apareció una vez Que es bastante similar A la jalucígena Un animal extinto Y no nos dicen nada más Simplemente que es un suceso Que pasa Y ya está Eishayama nos lo ha dejado así La explicación De los poderes titán Es eso Pero bueno Investigaré más Y ya les salgaré un vídeo Expresamente Para hablar de esto El segundo punto Que es algo que he visto En comentarios del capítulo De la página En el que dicen que ¿Por qué Inir Siendo así de poderosa No se reveló Pudiendo matar por ejemplo A ese hombre que la torturaba Pues porque ese hombre La había estado Esclavizando Desde que era una niña Y la mentalidad De un esclavo Funciona de esa manera Una persona Cuando la tienes Desde pequeña Martirizada Por mucho que crezca Y por mucho que se haga fuerte Jamás verá que puede Superar a esa persona Si no tiene un impulso Esto es un ejemplo Que puedes poner en un circo ¿Vale? Tú puedes coger un elefante Pequeño Y atarlo ¿Vale? Tú lo puedes atar Coges un elefante pequeño Y lo atas Aunque ese sea un elefante Tan grande Lo puedes seguir teniendo La misma cadena Con la que lo atabas De pequeño Esa mentalidad Que tú la has creado Es que sin importar Quien sea Y al final Toda la vida que ha tenido Ymir es muy trágica Porque la han cortado La lengua La han esclavizado Ha tenido que hacer Trabajos forzados Ha sido una esclava sexual Solamente a la luz Descendencia Para continuar un ciclo Por interés Nadie le ha importado Su vida ni nada Siendo traicionada Por la gente Que ella misma Quería ayudar Por solamente pensar Cada uno en su propia Supervivencia Y resulta que Es el mismo reflejo Que tenemos de historia Reis Y es normal Quédense cabre Porque al final Da igual lo amable que seas Y lo que quieras ayudar Por las personas La amabilidad hoy en día Significa que se aprovechen De ti Y el tercer punto Sería que si el título Del capítulo Ha sido resuelto Bueno Para ti 2000 años en el futuro De ti 2000 años atrás Yo creo que simplemente Es la referencia De que todo esto Lo empezó Ymir Y todo lo acabó Eren Es lo que al menos Pienso como Referencia Y bueno Es una lástima Que el pasado Ya ha sido tan triste Pero todo tenía que empezar Y ahora El retumbar la tierra Ha llegado Y bueno gente Aquí ya nos despedimos Os dejo aquí Unas cuantas miniaturas De vídeo Que os recomiendo ver Para poder entender más Algunas cosas de las que habéis visto Entre otras recomendaciones Del canal Tenéis los enlaces abajo Como he dicho siempre Ya sea del Twitter Redes sociales Etcétera Si te ha gustado el vídeo Y quieres más respuestas O quieres sobre todo Próximos explicados También déjalo en comentarios Muy buenas gente Y hasta la próxima